... ¡Venga, vamos! ¡Preparados! ¡Ahorita! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Vamos, pila! ¡Otra vez! Ponemos la pierna derecha. Arriba de un poco el negro. La izquierda. Vamos a ir, asesino. Va a tocar una pierna hasta allí. Y el balón... No voy a meter ya. No voy a meter. ¡Primero! ¿Qué? ¡Primero! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Gracias! ¡L Horn, Fabio! ¡Vamos, caballeros! ¡Nos pones... ¡No! ¡Vamos, caballeros! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Para dos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡ Alexander! ¡Suscríbete! 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 ¡El último! Y ya acabó el tomás. Acerco que sea el camerejo. La espalda apoyada en la rodilla del compañero. La mismo. Acerco el camerejo. Y nuestra espalda en la rodilla del competidor. Como podamos. Vamos a desear. Vamos a avanzar. Vamos. Como podamos. Vamos a desear. Vamos. Vamos. No se puede pasar con el secretario. ¡Gracias! ¿Preparados? ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!